Hello students, how are you today? Please open your book page 32. Today we're going to improve sentences. Vamos a mejorar oraciones. Las vamos a escribir. So read the original sentence, then circle the extra information in their other sentences. Tenemos una oración original que es Harry called his friend. Harry llamó a su amigo. Las otras oraciones, dice Harry called his friend from tennis class. En esta, son cuatro oraciones que agregaron una información extra. Entonces, vamos a circular la información extra. En este caso sería from tennis class. Two, Harry chatted online with his friend. La información extra sería chatted online with. Le agregaron a la original, ¿verdad? Harry quickly called his friend. Quickly sería la información extra. Last night, Harry called his friend. Last night sería la información extra. Así que esto nos ayuda a mejorar las oraciones con más información. Vamos a enumerar los cambios que hicieron a estas oraciones. Dice, more information at the beginning. Al principio, pues la oración número cuatro, que agregaron más información al principio. More information in the middle, the number three. More information at the end, number one. And more in-chain words to make the sentence more interesting. Aquí en la dos, cambiaron las palabras. Chatted online la cambiaron por call para hacerla más interesante. Muy bien. Así que vamos a escribir oraciones usando las instrucciones en paréntesis. Son ocho oraciones que vamos a volverlas a escribir. Number one. Nancy went to the swimming pool. Entre paréntesis nos dice, add more information at the beginning. Al principio, vamos a agregar más información como en la otra oración que decía, last night. Aquí podemos decir, last weekend, la semana pasada. Last weekend y ya todo. Nancy went to the swimming pool. Ustedes la completan. Carter enjoys meeting people. Add more information at the end. Podemos agregar, donde conoció más gente. Entonces podemos agregar, at the park. Escriben otra vez la oración, pero le agregan al final, at the park. Yo nada más voy a agregar la información extra. Three. I've used online chat rooms. Change words to make the sentence more interesting. Podemos cambiar lo de online chat rooms o lo de online diciendo que yo he mandado emails. I've sent emails and met friends. I use online chat rooms. Y ya le ponen on chat rooms. Four. I forgot Jackie's birthday. Add more information in the middle. Pueden agregar, I forgot Saturday was Jackie's birthday. Five. Michael talks in class. Change words to make the sentence more interesting. Entonces, para cambiar palabras podemos poner Michael, send instant messages in class. Six. Our class has a blog. Add more information at the end. Pueden poner sobre qué es el blog. About artistic activities. Seven. Susan has black hair. Add more information in the middle. Podemos agregar también que lo tiene chino. Has curly black hair. Pero ustedes escríbenla toda completa. Eight. Our teacher met her boyfriend online. Add more information at the beginning. Podemos poner al principio el nombre de nuestra maestra. Por ejemplo, Sandra o cualquier nombre. Our teacher met her boyfriend online. Y eso es todo. Entonces, nos vamos a ir a su practice book en la página 32 para seguir practicando estas oraciones. En esta página van a usar las palabras y frases para escribir, para volver a escribir las oraciones. Entonces, tenemos animals can become friends. Van a agregar esto de aquí. Ya usaron different species. Animals of different species can become friends. Y tienen que volver a hacer otra oración agregando esto. Esto y estas. En total van a ser cuatro oraciones. Modificando la original. Aquí está la original. Y ustedes van a escribir tres más. Porque nos quedan tres palabras. Y aquí también está esta pregunta original. Y ustedes van a hacer tres más agregando estas palabras. Y en la actividad dos, van a volver a escribir las oraciones agregando información extra al principio, en el medio o al final. También tenemos dos rayitas más para que agreguen. En total serían tres oraciones más de cada una de las originales. ¿Ok? Entonces, una que sea agregando información al principio, otra en el medio y otra al final. Entonces, pues, inspírense para modificar y mejorar sus oraciones. Y nos vemos en el siguiente video. Si tienen por ahí alguna duda, si no les quedó claro, me pueden escribir. Nos vemos. See you. Bye.